El crecimiento turístico, la producción agropecuaria y el desarrollo económico son parte de los beneficios que tendrán las familias en esta zona, porque culminó una obra de dos kilómetros de adoquinado entre Estelí y la Reserva Natural Ticeyla de Estanzuela. Llevando las obras de progreso que nuestro pueblo ha estado demandando por muchos años y haciéndolas realidad, garantizando el progreso, garantizando el acceso a los servicios sociales de salud, de educación. Completamente satisfechos y comprometidos a continuar con este programa de desarrollo, este programa de inclusión, este programa de infraestructura. La mayoría de los caminos de las zonas rurales del departamento tienen las mejores condiciones para que circulen cualquier tipo de vehículo. El adoquinado de este tramo de carretera tuvo una inversión de 33 millones de Córdobas. Una gran ayuda para todos nosotros, para todos los chavalos, para todas las personas que vivimos en este sector aquí y no solo para nosotros, como te digo, también para toda la población en general. Y esto va a permitir más turistas visitando nuestro departamento. Un aproximado de 30 mil habitantes de cinco comunidades, entre esta La Estanzuela, Almaciguera, La Tejera, El Cesteo, El Jalacate y otras del municipio de San Nicolás, contarán con un nuevo proyecto de mejoramiento vial. En este link, con cámara de Kenneth Lazo, les informó Jairo Leyva.